El Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Manuel Piqui Fajardo de La Habana fue sede de la actividad conmemorativa. Este colectivo recibió el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad por la encomiable labor desempeñada en el combate contra el SARS-CoV-2. A la par, 19 de sus trabajadores merecieron ese reconocimiento por la actitud revolucionaria y consagración en el cumplimiento de las misiones asignadas en el centro asistencial. En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud aprobó otorgar la medalla Hazaña Laboral a cinco integrantes de la brigada Henry Riff que contribuyeron a salvar vidas en Cuba y otras naciones del mundo. Protagonistas de testimonios de humanismo y abnegación en otras latitudes son también los 23 profesionales que recibieron la medalla Trabajador Internacionalista. Por su meritorio quehacer profesional, científico e investigativo, se impuso la distinción Manuel Fajardo Rivero a cuatro galenos por su ejemplar conducta y ética en el sector. Herederos de la estirpe revolucionaria del médico, maestro y combatiente del ejército rebelde, los trabajadores de la salud en la capital ratificaron su compromiso con la defensa de la soberanía nacional. También el ejército de vacas blancas está dispuesto a estar delante de los enemigos contrarrevolucionarios, los vendepatrias, dispuestos a enfrentarlos en primera línea y dispuestos a dar la vida si fuera necesario, como lo hizo usted, comandante Fajardo, mártir de nuestro sector. Y como lo ha hecho durante 25 años el doctor Carlos Leonardo Vázquez González, agente Fernando de los órdenes de la seguridad de Estado, quien reveló su identidad para desenmascarar la nueva maniobra política orquestada desde los Estados Unidos. La jornada de homenajes se extenderá hasta el 15 de enero, Día de la Ciencia Cubana, con el objetivo de llegar a todos los colectivos destacados del país y las brigadas médicas en el exterior. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.